Bienvenidos todos a un nuevo e interesantísimo video. En esta oportunidad, tipos de personalidad, parte 1. Las características de la personalidad se relacionan con las formas en que una persona piensa o actúa. Cuando el conjunto de características le producen problemas a esa persona e interfieren con su vida personal, trabajo o actividades sociales, se lo denomina desorden de la personalidad. Hay 10 tipos de desórdenes de la personalidad que se dividen en 3 clústeres o grupos. Hoy veremos el grupo B, ya que recientemente hicimos un video sobre el trastorno de ánimo bipolar, que no es un tipo de personalidad, y queremos diferenciarlo con el tipo limítrofe. En el grupo B encontramos al antisocial, limítrofe, histriónico y narcisista. Además, todos estos desórdenes de la personalidad tienen más riesgo de desórdenes del ánimo, como la depresión y también de abuso de sustancias. Antisocial. No se confundan con el nombre. No es nadie que evita a la gente. Habitualmente son encantadores y manipuladores. No les interesan los valores ni normas de la sociedad. Tienen poco control sobre sus impulsos y son poco empáticos. Pueden o no cometer actos ilegales o agresivos, ya que para ellos no importa si dañan a otros, mientras ellos mismos sean beneficiados. Habitualmente no sienten arrepentimiento ni culpa por el daño que le puedan causar a otros. También se les denomina sociópatas. Este es el estereotipo de la gente que está en prisión. En el desorden de personalidad de limítrofe, las personas tienen un humor inestable que puede pasar de una gran alegría a una gran ira de un momento a otro. Popularmente se les llama apellidativamente bipolares, pero la bipolaridad es algo bastante distinto. Tienden a tener relaciones intensas y maravillosas, pero muy dramáticas. Suelen ver las cosas de formas extremas, como muy bueno o muy malo, y nada entre medio. También suelen necesitar de compañía y hacer lo que sea para que una persona no los abandone, desde dañarlas o dañarse a sí mismo. El trastorno de personalidad histriónico. Necesitan y buscan atención. Tienden a ser muy emocionales. Se esfuerzan por ser el centro de atención. Pueden ser muy coquetos o tener historias increíbles y excesivamente dramatizadas. Suelen tener muchísimos conocidos, pero muy pocos amigos. La gente los ve como superficiales y egocéntricos. Y el cuarto desorden de personalidad corresponde al narcisista. Creen que son más atractivos, inteligentes, talentosos o mejores de lo que realmente son. Tienen una percepción increíblemente buena de sí mismos. Y como piensan que son los mejores, suelen exigir que los traten de forma especial. Piensan que sus ideas son las mejores y que todos deberían seguirlas. Muchas veces, esta es solo una máscara que oculta mucha inseguridad y se enojan muchísimo si alguien los critica, corrige o les dice que no son tan geniales como ellos piensan. Suelen carecer de empatía y se rodean solo de gente que los apoya y los hace sentir superiores. Este fue un vistazo general a los 4 tipos de desórdenes de la personalidad del Cluster B. Esperamos que les haya gustado y nos vemos pronto en la siguiente parte de los desórdenes de la personalidad. ¡Gracias!